1 Timothy, chapter 4, 1 Timothy chapter 4, 1 Timothy chapter 4, ok, I'm going to talk to you about walking in godliness, walking in godliness or walking in the Spirit, there are twofold of the work of the Holy Spirit in our life, okay, the Holy Ghost or the Holy Spirit is the seed, the seed of God's power, mire, el Espíritu Santo es una semilla del poder de Dios para todo creyente, listen, the twofold working of the Holy Spirit, the Holy Spirit is in us, and he is upon us, listen, twofold work, the Holy Spirit is in you, and he is upon you, and he is upon you, okay, now go with me to John chapter 14, let's go forward, John chapter 14, vamos a ir a San Juan 14, John chapter 14, San Juan 14, y verse 17, and let's read what the Bible says, 14, 14, 17, vamos a ver aquí lo que dice la Biblia, 14, 17, leamos todos juntos hermanos, dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros, está en nosotros, está en nosotros, está en nosotros, y está con nosotros, y está con nosotros, vamos a ir a San Juan 4, 14, el mismo libro, pero es 4, 14, voy a hablar sobre series, y esto va a cambiar tu vida si continúes para terminar esta serie, voy a estar hablando esto, voy a estar predicando por series, y si usted escucha estas predicaciones, va a cambiar su vida por completo, cuando se termine de escuchar esta serie de predicación, 4, 14, más el que viviere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré, será en una fuente de agua que salte para vida eterna, ok, vamos a Hechos 1, 8, Hechos 1, 8, sabemos que el Espíritu Santo está en nosotros, ok, vamos a Hechos 1, 8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra, mire, cuando leemos el Evangelio de San Juan, dice que el Espíritu Santo está en nosotros, y fluye por medio de nosotros, ok, so, el Espíritu Santo está en nosotros, y en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿está bien? mire, entonces, en Hechos dice que está sobre nosotros, y en nosotros, y está fluyendo por nosotros, ok, so, en usted, y en usted, es el trabajo del Espíritu Santo, es igual, en usted, y sobre usted, está fluyendo en el Espíritu Santo, es igual, mire, el Espíritu Santo en usted, adentro de usted, es para que usted tenga carácter, y el Espíritu Santo sobre usted, es para el servicio, no, ¿cómo cooperamos con el Espíritu Santo en nosotros? eso es lo que quiero enfocarnos, ¿cómo cooperamos con el Espíritu Santo en nosotros? Dios opera en el Espíritu Santo en nosotros, y es lo que vamos a estar hablando ahora, ¿cómo Dios opera en el Espíritu Santo sobre nosotros? no, ¿cómo cooperamos con el Espíritu en nosotros? ¿cómo nosotros cooperamos con el Espíritu en nosotros? ok, we do that, constantly, renewing, our life, renewing, renewing of the Espíritu, renewing of the Espíritu, renewing, renewing your mind, renewing, renovar nuestra mente, renovar nuestro Espíritu, es necesario, y que usted se envuelva en las enseñanzas del Espíritu, día a día, renewing your life, with the Word of God, I mean, stay in the Espíritu, día a día, renueve su vida con la Palabra del Señor, en otras maneras, manténgase en el Espíritu, caminando en el Espíritu, ok, I'm going to talk about something that, every one of you, are in a, are in a place, that you need to hear this, mire, voy a hablar, algo que en el punto de su vida, usted necesita escuchar esto, you need to listen to this, every one of you here, and anyone who is listening, you are in a place that you need to listen to this, todos ustedes, necesitan escuchar esto, y todos los que me están escuchando también, por medio de esta predicación, está en el punto de su vida, que necesita escuchar esto, it can help you forever, te va a ayudar para siempre, first John, no, first Timothy, chapter four, that's what they say, chapter four, first Timothy, chapter four, first Timothy, chapter four, read number eight, please, 4, 8, primera de Timoteo, 4, 8, really, please, porque el ejercicio corporal, para poco es provechoso, pero la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa, de esta vida presente, y de la venidera, ok, let's read again, porque el ejercicio corporal, corporal, para poco es provechoso, pero la piedad, para todo aprovecha, pues tiene promesa, de esta vida presente, y de la venidera, el ejercicio físico tiene un poco de valor mira, un poco de valor no todo el valor no todo el valor, un poco de valor pero el ejercicio espiritual es valioso en todo modo porque tiene promesas como tanto para el presente y para el futuro porque tiene promesas de esta vida presente y de la venidera dice el ejercicio corporal lo que usted está viendo en este versículo es que está hablando del ejercicio está hablando del ejercicio terrenal y el ejercicio celestial está diciendo del ejercicio corporal del cuerpo aprovecha poquito así que no diga así que no diga como me aprovecha poquito me hace de poquito provecho el ejercicio así que no voy a hacer nada no, tiene que hacer es importante aquí en la tierra el ejercicio que usted haga ejercicio ya no dice que no tiene provecho dice que tiene poco provecho tiene poco provecho tiene poco provecho tiene poco comparado al ejercicio espiritual tiene poco tiene poco es que no hay solo un pequeño pequeño profe en esta tierra no cada vez no eterno es un profe no eterno no profe mire el ejercicio terrenal va a tener provecho poco aquí en la tierra no está hablando que va a tener provecho en el cielo aprovecha aquí en la tierra mientras usted está haciendo ejercicio terrenal físico entrenar su vida o ejercitar su vida espiritual es muy importante es muy importante el ejercicio físico es poco pero para el tiempo hey para el tiempo para el tiempo ¿está bien? para el tiempo para el tiempo pero el ejercicio físico es poquito provecho y va a durar nomás por un poquito de tiempo ¿por qué? porque después usted se va a morir no va a durar para toda la vida pero el ejercicio espiritual es para toda la vida y es para la eternidad usted puede estar lleno de músculos es bueno va a tener provecho pero poco pero el ejercicio va a tener provecho pero poco pero si usted lo hace ejercicio físico en la tierra y el celestial va a tener mucho provecho déjeme decirle esto la palabra del señor vino a mí me dice dile a Elizabeth que mi ángel está de tu parte y dice dile a Elizabeth que mi ángel está de tu parte así que Dios te dice que el ángel de él está contigo gloria a Dios y cuando el ángel de Dios está de parte tuya mandalo a trabajar ponlo a trabajar diga algo y vas a ver que viene a pasar lo que quieres que él haga va a venir a pasar lo que tú quieres que él haga gloria a Dios palabra de Dios diga la palabra de Dios estamos hablando de un balance aquí usted mira mucha gente que no más se mantiene haciendo ejercicio y no están ejercitando el hombre espiritual y un balance es una abominación para Dios recuerda que no te olvidaré de los ejercicios digo que se beneficia por poco porque a veces la gente no es buen atleta pero buen espiritual buen fuerte buen fuerte en el ejercicio aquí físico no más están bien fuertes en el ejercicio celestial están bien fuertes en el ejercicio en la tierra nada pero tenemos que estar bien aquí en el ejercicio en la tierra y también en el cielo tenemos que tener balance tenemos que tener balance estar bien en el ejercicio terrenal y en el celestial también vamos a salmos ciento tres ciento tres ciento tres salmos uno tres salmos ciento tres uno dos tres cuatro 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 tres cuatro ciento tres salmos ciento tres y vamos a leer versículos uno dos y tres del salmo ciento tres bendice alma mía Jehová y bendiga toda mi ser tu santo nombre bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios tres él es quien perdona todas tus iniquidades él que sana todas tus dolencias ok vamos a leer cuatro el que rescata del hoyo tu vida el que te corona de favores y misericordias ok listen bless the lord oh my soul and all that is within me bless his holy name bless the lord oh my soul and forget not all his benefits remember that way not all his benefits who forgives all your iniquities who heals all your diseases for who redeems your life from destruction who crowns you with loving kindness and tenor messes remember the word redeem he redeems us from destruction redemption everybody read number four again read number four el que rescata del hoyo tu vida y el que corona de favores y misericordias ok now the word redeem is the same word save save en inglés dice en español dice rescate en inglés dice redimido la misma palabra rescate quiere decir salvar mire el Espíritu Santo está interesado en salvar nuestra vida de toda destrucción y es un beneficio que nos quiere libertar a nosotros diga después de mí el Espíritu Santo el Espíritu Santo está interesado de salvar mi vida de toda destrucción diga el Espíritu Santo está interesado de salvar mi vida de la destrucción ok ok in order in order for us to experience such expectation from the Holy Ghost para que nosotros experimentemos esta gran esto del Espíritu Santo in order to experience such exemption from destruction para que nosotros experimentemos esto de la destrucción para que estemos fuera de el dolor y de la destrucción Dios nos ha dado el Espíritu Santo inside us to separate us from all evil Dios nos ha dado el Espíritu Santo está dentro de nosotros para separarnos de toda cosa mala para paz Él ha mandado al Espíritu Santo para salvarnos de toda accidente toda maldad y todo peligro mire yo entiendo que caminar en el Espíritu es caminar alineado de la palabra de Dios yo entiendo que caminar en el Espíritu es caminar en la manera de Dios porque el Espíritu Santo ha sido mandado para nosotros para separarnos de todas cosas malas pero escuchen pero escuchen voy a entrar al punto los cristianos los antiguos no tenían Biblia no se llevaban la Biblia a los hogares de ellos ellos llegaban a las sinagogas leían que tenían los percaminos los se quedaban en las sinagogas y se iban ellos para su casa no tenían la Biblia en sus hogares como la tenemos nosotros que las tenemos para leerlas nosotros tenemos la Biblia pero el Espíritu del Señor se ha olvidado en muchas vidas de los cristianos por mucha Biblia en nuestra cabeza y usted puede decir que está hablando recuerda que usted tiene el Espíritu Santo adentro de usted para libertarte de destrucción de toda cosa mala de toda lastimadura pero parece que algo está ocurriendo equivocado cuando todo el tiempo el Espíritu Santo está aprontando tu corazón para que no hagas algo y usted sabe la Escritura está diciéndote algo en tu corazón aprontando tu corazón no hagas aquello o hazlo y tú usa la Escritura para cortarlo para cortarlo si usted sabe las Escrituras las Escrituras son importantes pero muchos cristianos tienen tanta conocimiento de la palabra de Dios que no pueden estar aquí sino la instrucción del Espíritu pero muchos cristianos tienen tanto conocimiento de la palabra del Señor que no pueden escuchar la instrucción del Espíritu algo está equivocado todo el tiempo cuando Él trata de tocar tu corazón y te dice no lo hagas y venimos y sacamos la Escritura dice esto la Escritura dice lo otro y usted se acercó a la Escritura y usted pierde el Espíritu Santo Él sabe la Escritura y usted va rápido la Escritura y el Espíritu Santo deja de hacer aquello el Espíritu Santo sabe mejor las Escrituras que usted déjeme decirle algo vamos a ir a 2 Corintios 1 vamos a ir a 2 Corintios 1 no creo que voy a poder terminar esto pero no pierdes la serie 2 Corintios 3 3 Corintios 3 3 Corintios 3 6 3 6 el cual así mismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto no de la letra sino del Espíritu porque la letra mata el Espíritu vivifica la letra mata es el Espíritu que está dentro de ti que te va a dar vida déjeme decirle algo para que usted entienda lo que le estoy hablando este día mire había un siervo de Dios en los años 50 y él estaba en uno de los ministerios de sanidad bien efectivo todo el tiempo sanidad ocurría en su iglesia y un día él un día iba a ministrar fue al carro comenzó a empacar sus cosas y él manejó y fue al hotel y fue a descansar en la mañana se vistió y el Espíritu Santo le dijo espera 10 minutos pero él agarró su bolsa pero él agarró su bolsa y puso todo en el carro y el Espíritu Santo le dijo espera 10 minutos más y él dijo él me ha redimido de toda destrucción y él comenzó a confesar las escrituras si está agarrando lo que le quiero decir mire tenía mucho conocimiento en la palabra de Dios y luego él entró en el carro el Espíritu Santo le dijo espera 10 minutos y el Espíritu Santo le dijo espérate 10 minutos más y él comenzó a confesar Dios ha redimido mi vida y ninguna alma que se levante contra mí iba a prosperar él estaba ignorando la voz del Espíritu que le estaba hablando adentro de él él estaba olvidando no sabía que usted sabe que el Espíritu Santo sabe más las escrituras más bien que usted mire y hay unas interpretaciones de la escritura que usted no la sabe wait for 10 minutos más y él confesaba a mi Dios me va a redimir de toda destrucción un accidente terrible o le dijeron tu esposa no va a durar llegar al hospital llegar al hospital pero él estaba en el Ministerio de Sanidad efectivo él oró y la mujer fue vuelta a la vida eso no tenía que ocurrir si él hubiera escuchado la voz del Espíritu escuchar a tu corazón escuchar a tu corazón y decimos algo a las personas y les confesamos escrituras y tienes que escuchar a la voz de tu corazón mucha gente viene a mí y luego les digo ¿qué está en tu corazón? lo que yo les digo ¿qué es lo que está en tu corazón? escucha a tu corazón si tú tienes que saberla si tú tienes que conocer la palabra porque el Espíritu Santo no te va a decir nada si no tienes la palabra de Dios porque no va a tener nada para decirte es por eso que tú tienes que saber la palabra de Dios pero no tengas tanto conocimiento y con orgullo que no vas a tener nada de eso yo me recuerdo que veníamos de una cruzada y mi esposa y mi esposa me dijo algo me está diciendo lo siento bien fuerte que tenemos que ir a poner la aseguranza a este carro inmediatamente y ella fue a la triple A a hacer un estimado de la aseguranza pero el que tenía que ir era yo ella no lo pudo hacer tenía que ir yo cuando ella vino teníamos que ir a hacer la aseguranza no pero pusimos eso a lo último e hicimos otras cosas primero hicimos muchas cosas durante el día ese fue el día que nos chocaron mire salieron las bolsas de aire un accidente de vida y muerte tienes que escuchar la voz y hacer lo que la voz te dice el aprontar del Espíritu el aprontar del Espíritu y uno dice ¿es Dios es el diablo o soy yo? algo ¿qué algo? ¿el Holy Ghost está hablando a ti? y usando un montón de escritas por el Espíritu 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 ¡no olvídate de eso! ¡no olvídate de eso! ¡quédate así! escucha a tu Espíritu escucha a la voz de tu Espíritu tal vez puede ser una persona con la que te vas a casar o puede ser algo que quieras hacer en tu vida que sea bien importante el Espíritu el Espíritu dice ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? ¿no? ¿sí? escucha a tu corazón don't miss this series it's gonna be good se pierde many people have missed a lot muchas personas se les ha pasado muchas cosas wait wait don't go wait for just 10 more minutes mire decía espérate espérate no más 10 minutos oh my gosh I'll supply all of my needs according to the future and glory by God he's speaking the scriptures he that were in the seeking prison most I go I'll serve the Lord and you quenching the voice of your spirit within you listen to your spirit escucha el espíritu what about if he listened in the 10 minutes he won't get an accident how many have happened to us because we didn't pay attention God is some of you many of you are in this situation right now you need this today right now in this room here this hour this time is it God is it me soy yo or the devil like somebody who was in the church and and God said give five thousand dollars is it is it God me or the devil I mean the devil won't tell you to give five thousand dollars you support God's work it's supposed to be God and many people God would tell them everything a word but God would never tell them give money mire mire y hay muchas personas que Dios les dice tantas cosas y dicen Dios me dijo esto esto y esto pero nunca se escucha que Dios les ha dicho que den dinero apagamos al Espíritu escucha la voz del Espíritu escucha a tu Espíritu puede ser una decisión que tú estás queriendo tomar cuando veníamos para acá I keep telling you guys pray pray because I need to have peace in my heart mire yo le decía a ustedes oren porque yo tenía paz en mi corazón ¿cuántos de ustedes se recuerdan? casi todos ustedes es una gran bendición pero no puedo solo ir dentro no hago eso grande pero yo no podía venir a continuar vamos a continuar escucha a la voz de tu Espíritu se te puede pasar rápidamente si en este momento usted no aceptó a Jesucristo como pobre salvador usted está en peligro nadie está cuidando su alma teniebra está peleando por su alma si quiere aceptar Jesucristo como su propio salvador dice Jesús hoy yo quiero cambiar mi vida venga mi corazón hace mi tuyo si usted quiere hacer Jesús le va a usted yo quiero que abre tu boca y repite Señor Jesús gracias por venir a este mundo por mí soy pecador solo usted vino ese mundo murió murió a mí necesitó de muerte limpió a mí con su sangre Jesús hoy yo declarar venga mi corazón vive conmigo en su reino gracias escribe mi nombre en el libro de la vida soy nueva captura soy nueva captura Jesús es de mi corazón Jesús es mi Dios Jesús es mi Dios Jesús el Dios de mi vida gracias madre gracias Jesús gracias Espíritu Santo nombre 내 venga venga no todos pare venga 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 rápido rápido ángeles para tener que estar y. para tener un gran trabajo de trabajo. para tener que estar con ella. para tener que estudiar. para tener que estudiar. para tener que estudiar. ¡Rápido, rápido, rápido! rápido! Mita, toma, imbécil a mi resumen. Mita. Mita. Wow. Isabel es práctica. Isabel es práctica. Isabel es. A esa ángeles, a esa ángeles, a esa ángeles, está aquí por cada uno de ustedes, ángeles de Dios, ángeles de Dios. ¡Gracias!